Gracias por estar aquí. ¡Venga! ¡Échale mi tierra! ¡Bienvenido! ¡Arriba las mujeres! ¡Venga! ¡Vamos, dice! ¡Vamos a cantar! ¡Dale un besito! ¡Le mandamos! Si tú te vas, me dejarás, un nudo en la aguanta, que me ahogará. ¡Vamos! Si tú te vas, te llevarás, todas mis ilusiones. ¡Ese! Y mi felicidad, si tú te vas, un río. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ese! 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 ¡Muchas gracias!